¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Parece que está un poquito de delay, un poquito demorado. Vamos a continuar entonces con nuestro tema de radiología del tórax, o imaginología del tórax, y vamos a comenzar ahora tratando de entender y cómo manejarnos en cuanto a lo que tiene que ver con, como les dice acá, semiología radiológica. Fíjense que esto es interesante, es práctico, porque esto ustedes lo van a aplicar de aquí en más, cada vez que tengan que describir una imagen, o presentar un caso, presentar un estudio, lo que fuera, van a tener que buscar una metodología para ustedes presentar la imagen la tomografía, la radiografía, la resonancia, lo que fuera, de lo que está, del paciente que tenga. Fíjense que a eso se llama semiología radiológica. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben muy bien que la semiología es el conjunto de signos y síntomas con los que va a causar una patología, una enfermedad. Diferenciemos lo que es un signo de lo que es un síntoma, que también ya lo conocerán, por supuesto. Un signo, podemos decir, es todo aquello que nosotros podemos percibir a través de alguno de nuestros sentidos. Es decir, ejemplos, la palidez es un signo, la veo con la vista, veo la coloración del paciente, o la itericia, o lo que fuera. La fiebre es un signo, o la hipertermia es un signo, porque yo lo toco al paciente y sé que la temperatura está elevada, noto que el paciente está caliente. Y así, todo lo que yo pueda percibir, o con el tacto, o con la vista, o con el olfato, etcétera, etcétera. Con el oído también. Bien, un síntoma es todo aquello que yo necesito, fíjense, para redondear un poco el tema, que el paciente me refiera cómo es cuando apareció, qué características tiene, qué intensidad tiene, qué periodicidad tiene, etcétera, etcétera. O si no, yo no puedo tener un conocimiento acabado de cómo es ese síntoma. Ejemplo, por supuesto, de un síntoma, o de síntoma, es el dolor. Yo, si bien puedo intuir que mi paciente está dolorido por la cara del paciente, por la expresión, por las facies del paciente, si yo quiero saber cómo es el dolor, qué intensidad tiene, qué periodicidad tiene, qué características y demás, el paciente me tiene que referir, me tiene que relatar, me tiene que contar cómo es el dolor. Ahora, si yo llevo esa cuestión de semiología, signos, síntomas, llevo a la imagen, en este caso, para lo que sería la semiología radiológica, fíjense que únicamente vamos a hablar de signos radiológicos, o de signos tomográficos, o de signos ecográficos, o de signos en resonancia, o en el método que ustedes quieran. No vamos a hablar nunca de un síntoma radiológico, porque la radiografía, o la tomo, o la resonancia, o lo que fuera, no hablan, no nos van a decir nada. Es decir, vamos a hablar entonces de signos radiológicos. Por lo tanto, la semiología radiológica, en este caso, la primera que vamos a ver, pero también vamos a hacer semiología tomográfica, ecográfica, etc., es el conjunto de signos que encontramos, en este caso, en una radiografía. Y fíjense, me dice lo siguiente, bien, ante cualquier imagen radiológica que debamos describir, tener en cuenta los siguientes ítems. Es decir, ¿qué vamos a describir? ¿De qué manera vamos a hacer un seguimiento descriptivo de la imagen? Y acá me tira cinco ítems, cinco cuestiones, a tener en cuenta cuando quiero describir correctamente, completamente, una imagen radiológica. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, como yo les suelo decir, cuando estábamos en la presencialidad, vamos a hacer un juego. ¿En qué va a consistir ese juego? Yo les voy a presentar una imagen en una radiografía, pero la radiografía no se las voy a mostrar. Ustedes se van a imaginar la imagen, van a construir mentalmente esa imagen en base a la precisión de la descripción que yo les voy a hacer de esa imagen. Yo quisiera que al terminar de desarrollar todos estos puntos, tengamos cada uno de nosotros en mente representada, representada esa imagen, que no la vamos a ver, como les digo. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar entonces. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a describir una imagen, cuando vamos a hacer una semiología radiológica, por supuesto es presentar qué vamos a describir, sobre qué tópico vamos a trabajar, qué imagen, qué método, qué documento vamos a analizar. Entonces yo les digo lo siguiente, comenzamos la jugada diciendo lo siguiente. Tenemos una radiografía de tórax de frente. Por favor, todos en este momento representan mentalmente la imagen de una radiografía de tórax de frente, que a esta altura ya la tenemos que tener, digamos, incorporada. Una radiografía de tórax de frente entonces. ¿Dónde? Y acá comenzamos. Se observa una imagen radiodensa, se observa una imagen radiodensa homogénea. Sabemos que si yo hablo de una imagen radiodensa, estoy hablando de una imagen blanca o similar. Si yo quisiera referirme a una imagen más negra, tendría que hablar, por supuesto, de una imagen radiolúcida o radiotransparente. Yo acá les dije que en esta radiografía de tórax se observa una imagen radiodensa homogénea. Único dato todavía. Si les digo que hipotéticamente estamos viendo, tiene una densidad que es similar en toda su extensión, en todo su recorrido, en toda la extensión, decíamos, de lo que estamos viendo. Parejita. Es igual de radiodensa en toda su extensión. Podría decirles también que es una imagen radiodensa o radiopaca heterogénea. Si yo le digo heterogénea, estoy diciendo que no es de la misma densidad en toda la superficie. Acá ya vamos a ver después qué importancia tiene esto de decir homogénea o heterogénea. Yo acá, como dato, hasta ahora les dije, se observa una imagen, en una radiografía de tórax de frente, bueno, se observa una imagen radiodensa homogénea. Punto. Está descripta la densidad. Pero obviamente todavía datos muy vagos. Vamos a ubicar ahora dónde está esa imagen que yo estoy comenzando a describirles. Y cuando vamos a ubicar, vamos a ir de lo más general a lo particular. O, dicho de otra manera, de lo más amplio a lo más pequeño. Vamos a ir acercándonos. Piensen lo siguiente. Si yo les digo que una radiografía de tórax a mí me muestra, como fuimos viendo, una estructura anatómica que es el tórax, la característica del tórax es tener dos partes. Dos hemitorax. Un hemitorax derecho, un hemitorax izquierdo. ¿Cuál les parece a ustedes que sería el primer dato de ubicación que yo les voy a dar sobre esa radiografía de tórax? Obviamente, ¿en qué hemitorax está la imagen que yo hipotéticamente les estoy describiendo? Entonces, sigo con la descripción. Y les digo lo siguiente. Tenemos una radiografía de tórax de frente donde se observa una imagen radiodensa homogénea que se proyecta, y vamos a comenzar a utilizar enlazantes, que se proyecta sobre el hemitorax derecho. Punto. Acá todavía. Ya tienen el primer parámetro de ubicación. Ya saben que esa imagen radiodensa homogénea se ubica en el hemitorax derecho. Pero no es muy precisa la localización todavía. ¿Por qué razón? Porque el hemitorax derecho, lo mismo que el izquierdo, es grande, es amplio. De arriba, abajo, de adentro, afuera, tiene una extensión importante. Entonces, vamos a tratar de precisar mejor, más puntualmente, en qué parte del hemitorax derecho está. Y yo les digo lo siguiente. Hagámosla fácil, sencillo. Tomemos la totalidad del hemitorax derecho, de cada uno de los hemitorax, en este caso el derecho, y de arriba hacia abajo, dividámoslo en tres franjas aproximadamente iguales, del mismo tamaño. No hay un elemento anatómico que a mí me diga la primera está acá, la segunda está acá, la tercera está acá. No, así de manera, digamos, un tanto caprichosa, digamos, la totalidad, tres partes. De arriba hacia abajo, una región superior, también podemos llamarla apical, apical viene de ápice, de punta, vértice. Inmediatamente por abajo, una región media, inmediatamente por abajo, una región inferior, o también la podemos llamar basal, en relación a la base del pulmón. Apuntamos un poquito más, afilamos un poco más la punta. De adentro hacia afuera. Marquemos también tres territorios. Si vamos de la línea media, del mediastino, hacia afuera, una primera región que será la región iliar, es decir, la que está en el ilio propiamente dicho. Segunda región, salgamos un poco, una forma un tanto así como de media luna, la región periiliada, la que está alrededor del ilio, pero no es el ilio. Y una tercera región, la más externa, la más periférica, la más alejada del ilio, a la que podemos llamar correctamente región periférica. Entonces, superior, media, inferior, iliar, periiliar, periférica. Algunos a esta periférica también la llaman parailiar, que quiere decir que está más lejos del ilio. Sigamos con la descripción. En la radiografía de tórax que estábamos observando, hipotéticamente decíamos, se observa una imagen radiodensa homogénea que se proyecta en el hemitórax derecho en la región basal periférica. Ahí la tenemos perfectamente ubicada. Yo pienso que con estos datos descriptivos que yo les di, podemos tener en mente ubicada esa imagen que yo les estoy presentando. ¿Dónde está? En mi tórax derecho, región basal periférica, abajo y afuera. Con esto podemos decir que la ubicación está. Vamos al ítem que sigue, al tamaño de la imagen que estoy presentando. ¿Cómo mido? Fíjense que en una radiografía de tórax, en este caso, si está técnicamente bien tomada, el tamaño que a mí me aparece de una imagen XX en la radiografía, se corresponde con el tamaño real. Es decir, el tamaño que tiene en la radiografía, esa imagen lo tiene en la realidad. Porque se acuerdan que lo hacíamos en tele. Dos metros de distancia, evitar la magnificación, el agrandamiento que es irreal, etc. Entonces, podemos medir esa imagen sobre la radiografía, por ejemplo, con una regla. Tomo una regla común, una regla centimetrada, y la mido. Y recuerden, siempre la medimos en cruz. Es decir, de tanto en diámetro horizontal, por tanto en diámetro vertical. Horizontal, vertical, o podemos hacer oblicua por la otra oblicua. La que ustedes quieran. Fíjense que algunos también toman como elemento de medición, para cuantificar, los traveses de dedo. Dos traveses de dedo, tres, cuatro, un traves de dedo, es bastante más impreciso. ¿Por qué razón? Y lógicamente, el grosor de mi dedo no es el mismo que el grosor de otro, de otro o de otra. Entonces, eso me puede hacer variar el tamaño real de la imagen. Entonces, lo más apropiado, tomamos esa regla que les mostré recién, medimos, de tanto por tanto. Entonces, sumamos más datos a nuestra descripción. Y decimos lo siguiente. Teníamos una radiografía de torax de frente, donde se observa una imagen radiodensa, homogénea, que se proyecta sobre el hemitorax derecho, en la región basal, periférica, de aproximadamente 6 por 6 centímetros de diámetro. Vamos completando datos, vamos, por favor, representándola mentalmente. Pasamos al otro punto. Muy bien. ¿Qué forma tiene esa imagen? Fíjense que acá tendríamos que buscar qué formas podemos comparar, o con qué formas. Lo que habitualmente se hace es comparemos, por ejemplo, a esa imagen que estamos describiendo, con una forma geométrica. Todos conocemos las formas geométricas. Y si yo les digo, piensen ahora en una forma geométrica. ¿Cuál es la forma geométrica? Yo les diría que en primer lugar les viene a la cabeza. Ya contesto enseguida, las preguntas que estoy viendo me están apareciendo en el chat. Aguantenme un momentito, termino esto. ¿Cuál es la primer forma que se les representa mentalmente a ustedes cuando yo les digo, piensen en una forma geométrica? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál es la forma geométrica que seguramente tenemos registrada como básica todos los seres humanos? ¿Alguien me contesta? ¿Alguien me pone acá en el chat cuál sería la forma? Exactamente. Sí, Patricia, Ezequiel, Milena, Tamara, Jonathan, etcétera, etcétera. Todos los que me dijeron. El círculo. Esa es la forma geométrica básica que todos primariamente la tenemos representada. El círculo, el redondo, como ustedes quieran llamarlo. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a aprender a escribir, los primeros trazos de escritura en el ser humano son trazos circulares. Entonces, de esa manera los tenemos incluidos allá en la médula, digamos. Piensen las vocales, que son las primeras letras que aprendemos a escribir. A, E, I o U. Todos tienen trazos de una u otra manera circulares. Si a ese círculo o a ese redondo yo le doy cuerpo, le doy volumen, ya no va a ser un círculo, no va a ser una figura geométrica, va a ser un cuerpo geométrico. En este caso sería una esfera, una pelota, una bola. Eso sería una esfera. ¿Qué otra forma geométrica, aparte del círculo, podemos llegar a encontrar en una radiografía? Un triángulo. Todos sabemos lo que es un triángulo. Una imagen que es un cuerpo o una forma, una figura, mejor dicho, que tiene tres lados y tres ángulos. Y ustedes me dirán, ¿y cuándo podremos encontrar un triángulo? Fíjense que el triángulo visualmente es la representación plana, la imagen plana, de dos cuerpos geométricos, que pueden ser o una pirámide o un cono. Y esos sí podemos encontrar. Piensen, por ejemplo, en un colapso o en una telectasia que me afecte un segmento o dos segmentos. O una neumonía que me afecte un lóbulo. Fíjense que todas estas estructuras anatómicas pulmonares tienen forma aproximadamente piramidal o cónica. Pero yo toda pirámide o todo cono, si lo tengo que dibujar en forma plana, lo voy a tener representado como un triángulo. Para que nos acordemos, forma piramidal, piensen en las pirámides de Egipto, por ejemplo, un cuerpo geométrico que tiene una base cuadrada, cuatro caras que van a apuntar y se van a juntar arriba en un vértice. Eso es una pirámide. Yo lo dibujo en forma plana y me aparece como un triángulo. El otro ejemplo de cuerpo geométrico que tiene esta forma que yo les di, el cono. ¿Qué es un cono? Piensen en el cucurucho del helado, piensen en el bonete del cumpleaños infantil, eso es un cono. Un cuerpo geométrico que tiene una base circular pero que se va afinando hasta llegar arriba y termina en un vértice, forma triangular representada en una imagen plana. prácticamente son las formas geométricas que podemos encontrar. ¿Con qué otra imagen podemos comparar? Dicen algunos autores con elementos de la naturaleza que sean conocidos por todos. Ejemplo, forma de semiluna o forma de media luna. Lo vamos a ubicar muchísimo, a utilizar muchísimo cuando analicemos las hemorragias cerebrales postraumáticas y vamos a hablar del hematoma en forma de semiluna por ejemplo. Lo podemos utilizar en derrames pleurales cuando vemos ese signo del menisco como si fuera una semiluna también. ¿Qué otra forma? De forma estrellada. Ojo, con la representación gráfica que nosotros hacemos de una estrella porque en la realidad en la naturaleza una estrella no tiene esa forma lógicamente. Y cuando no podemos comparar con ninguna forma conocida ni forma geométrica ni de la naturaleza vamos a hablar directamente de algo que sea amorfo. Si yo digo una imagen amorfa quiere decir que es una imagen que no tiene forma. Entonces, retomamos nuestra descripción. Teníamos una radiografía de tórax de frente, ya voy a contestar esas preguntas enseguida. radiografía de tórax de frente donde se observa en el hemitórax derecho una imagen radiodensa homogénea en la región basal periférica de aproximadamente dijimos 6 por 6 centímetros de diámetro de forma circular. Seguimos ajustando datos y seguimos representando la imagen. nos faltaría solamente el último punto para completar esta descripción que son los márgenes. Antes de eso no quiero extenderme más contesto esas preguntitas que habrán quedado por ahí. Una decía ¿puede repetir los límites iliar, periliar y periférico doctor? No, no hay ningún límite anatómico que a mí me diga iliar es desde acá hasta acá, periliar desde acá hasta acá y periférico desde acá hasta acá. Tomemos de lado de adentro a afuera dividámoslo en tres regiones caprichosamente distribuidas y hablemos de una región iliar o interna periliar o media periférico o parailiar o externa. Lo mismo. Y la otra pregunta dice iliar hacia adentro periliar al medio y periférico parailiar hacia afuera. Sí, así es Jacqueline, correcto, así es. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir con el último punto que nos quedaría de la descripción? A ver, profe dice vio que hay radiografías que vienen ahora reducidas ¿cómo me adapto al tamaño? Muy buena pregunta. Esas radiografías reducidas en general nos referimos a radiografías que están tomadas con técnica digital. Cuando hablamos de una radiografía procesada digitalmente hubo una computadora en el medio para producir la imagen y de esa manera esa computadora o ese ordenador o como ustedes quieran llamarlo me puede medir exactamente el tamaño de esa imagen en centímetros y en milímetros. La imagen tiene 4.5 centímetros de largo por 3.8 centímetros de ancho. Eso se hace al producir la imagen en digital con el dato de la computadora mediante. Ahí la medición es más exacta todavía. Y había otra podría decir irregular también como amorfa yo no había visto esta pregunta que es muy interesante porque tenemos que ajustar el lenguaje no es lo mismo amorfa quiere decir Isabel que no tiene forma conocida Irregular quiere decir que tiene y eso te contesto en un segundito cuando hablamos de márgenes eso se refiere a los márgenes a los bordes lo de irregular Otra pregunta de Felipe ¿Cómo medimos tamaño en radiografía? Bueno digital o con forma muy regular como estrellado El tamaño en radiografía digital no lo medís porque ya el dato te lo va a dar el informe digamos o todas las palabritas que suelen ir acompañando a la imagen o el informe entonces no tenés que medirlo ¿Y cómo se mide cuando tiene una forma de estrella? Tomá los puntos extremos ya ponés de forma estrellada de tanto por tanto de diámetro máximo entonces tenemos una idea más acabada A ver ¿Qué más dice? Usted nos pidió que le recordemos desarrollar derrame pleural la clase anterior Ah muy buen dato espérenme un segundito ya corroboro algo La clase anterior habíamos visto algo de derrame pleural porque acá esta pregunta me sacó un poco de órbita Doctor falta desarrollar derrame pleural quedamos en que lo íbamos a hacer en esta clase ¿Qué fue lo último entonces que habíamos hablado? Neumotórax Neumotórax fue lo último Sí Perfecto Perfecto Entonces yo lo había anotado mal porque yo tenía registrado cómo arrancar desde acá no importa Terminamos con la semiología y vamos a derrame pleural Gracias por la por la aclaración Entonces volvíamos a nuestra imagen y antes de eso Marcos me pregunta ¿Qué patología podemos ver de forma estrellada? Un tumor maligno por ejemplo un cáncer ya lo vamos a ver en cáncer de pulmón ¿Alguna otra pregunta? De esta manera podemos claro esto es lo que estamos haciendo Natalia estamos describiendo una imagen que fíjense les dije no la tenemos no la vemos pero quiero que se la imaginen que la representen mentalmente ¿Cuál es la imagen? Como solemos decir ¿Cuál es la descripción bien hecha de una imagen? Aquella que sin tener necesidad de verla objetivamente la puedo imaginar la puedo representar mentalmente que es un poco lo que estamos tratando de hacer Vamos al último punto de nuestra semiología radiológica las márgenes o los márgenes se dice de las dos maneras datos muy importantes porque acá es como que vamos apuntando un poco más ya al diagnóstico presuntivo todos sabemos qué son los márgenes si decimos márgenes es lo mismo que decir bordes contornos límites etcétera y fíjense acá yo quiero que recordemos cuatro términos que seguramente todos los conocemos los empleamos pero por ahí los confundimos un poco los tomamos como sinónimos y no lo son por un lado podemos hablar de esa imagen que dijimos radiodensa homogénea que tiene 6x6 cm de diámetro que se ubica en tal lugar que tiene forma redondeada etcétera y podemos decir que los márgenes o las márgenes pueden ser definidas o indefinidas o los contornos definidos o indefinidos qué quiere decir cuando digo definido o indefinido definido es aquel que se ve el contorno en su totalidad en este caso esa imagen circular que yo la veo en su totalidad bordes o contornos o márgenes definidos qué quiere decir indefinidos lo contrario cuando en algún punto o en algún sector del recorrido de esos bordes lo pierdo de vista se me difumina se me borronea no los veo esos son bordes indefinidos dos primeros términos definidos indefinidos los otros dos que les dije que no quiero que los confundamos como sinónimos son es decir bordes lisos o regulares que sería lo mismo o decir bordes irregulares y ahí contesto una preguntita que me dijeron irregular qué quiere decir un borde es regular cuando es parejo cuando no tiene accidentes cuando no tiene ni entradas ni salidas piensen en el contorno de una moneda por ejemplo eso es un borde o márgenes perdón regulares o lisos lo mismo que sería algo irregular cuando ese contorno ese borde ese ese límite no es liso no es regular tiene entradas y salidas prolongaciones y retracciones también llaman bordes anfractuosos irregulares bordes también los llaman los llaman eso lo vamos a ver en la parte de osteoarticular los llaman bordes geográficos fíjense piensen en un mapa los bordes de un continente o los bordes de una costa o lo que fuera cuando son irregulares entonces si yo aplico esta última cuestión y completo la descripción de la semiología radiológica de esa imagen fíjense represéntenla vamos a decir lo siguiente teníamos una radiografía de tórax en proyección de frente donde se observa una imagen radiodensa homogénea que se ubica en el hemitórax derecho o que se proyecta sobre el hemitórax derecho de aproximadamente 6 por 6 centímetros de diámetro de forma circular de bordes lisos regulares y está hecha la presentación bordes lisos definidos regulares tenemos más o menos en mente representada esta imagen que la fuimos describiendo en todo este tiempo fíjense que si yo les digo esto tendríamos que pensar a ver tiremos algún diagnóstico presuntivo de que a qué puede corresponder esta imagen radiodenso más blanco homogéneo lo homogéneo en general recuerden vamos a asociar al líquido acá acá me tiran algunos ya nódulo de pulmón tumor nódulo vamos rumbeados pero vamos a ver por qué sí o por qué no les decía lo homogéneo en general se asocia con lo líquido o con el contenido líquido muy bien Marcos diste en el punto de la cuestión ya vamos a ver por qué les decía se asocia a lo líquido lo heterogéneo se asocia más a lo parenquimatoso por decirlo de alguna manera a lo tumoral zonas más densas zonas menos densas más heterogéneas ubicación en este caso no varía mucho solamente dijimos del lado derecho pero dijimos en la región basal periférica fíjense sé que eso también nos asocia un poco más a algo que tienda a la benignidad porque los procesos malignos mayormente no siempre tratan como algunos autores dicen tratan de prenderse de agarrarse al hilio lo que muchas veces hace más difícil la recepción de esa patología este estaba alejado fíjense que dijimos en la región basal periférica abajo y afuera el tamaño 6x6 un tamaño bastante significativo bastante significativo ya les voy a ir contestando las preguntas la forma redondeada eso es determinante los quistes en general tienen forma redondeada ojo si hablamos de quiste recuerden una definición básica es una formación que tiene contenido líquido pero que tiene paredes propias eso es un quiste si no tuviera paredes propias hablaríamos de un pseudoquiste ejemplo lo vamos a ver en abdomen el pseudoquiste pancreático por ejemplo no tiene paredes propias el órgano el mismo órgano es el que le da la contención y acá tiene paredes propias y las márgenes son determinantes definidas las vemos en su totalidad son lisas son regulares por la densidad por la homogeneidad por la ubicación por el tamaño por la forma por las márgenes en lo primero que yo pensaría sin ver al paciente sin tener estudios de laboratorio serían un quiste hidatídico el quiste hidatídico es una representación estructural orgánica pulmonar en este caso de una patología que es la hidatidosis una parasitosis producida por un parásito que es el equinococcus granulosus etcétera etcétera esa es la imagen Milena me pregunta con signo me pone con signo de pregunta absceso y Sofía me pone absceso capsulado puede ser signo de pregunta también el absceso que es una formación quística de contenido líquido pero purulento denso espeso tiende a ser más heterogéneo y otra cuestión el absceso tiene paredes pero ya vamos a ver después en otras patologías acá de pulmón que las paredes son irregulares y son gruesas porque ahí hay un componente infeccioso e inflamatorio que me está sumando a esta patología entonces no va a tener un absceso seguramente paredes tan definidas como yo les describí tan lisas tan regulares entonces puede ser definido regular o definido irregular sí Felipe por supuesto puede ser definido es decir que veo en todo su recorrido pero puede ser regular liso o puede ser irregular y el indefinido no podemos decir si es regular o no sí porque indefinido vos estás diciendo Felipe que no lo es en su totalidad pero puede ser regular o puede ser irregular entonces esta sería una metodología para hacer una buena semiología radiológica que sea satisfactoria como yo siempre les digo seguramente no es la única cada uno tomará la que le resulte más práctica cuál es la buena semiología radiológica la que me puede aportar la mayor cantidad de datos para pensar por supuesto en una patología determinada en un diagnóstico determinado siempre siempre como decíamos al principio del cursado no olvidándonos de la clínica del paciente y de los estudios de laboratorio o pruebas funcionales o lo que fuera para que en su conjunto a nosotros nos hagan pensar en tal o cual diagnóstico estamos hasta acá esto lo vamos a ir ejercitando continuamente y cuando volvamos a la presencialidad y tengamos los trabajos prácticos objetivamente hablando ustedes van a trabajar espero poder hacerlo grupalmente en los horarios de prácticos con uno o dos o tres casos que yo les voy a dar la radiografía la tomografía o lo que fuera ustedes la van a trabajar grupalmente van a aplicar esta metodología y después cada grupo va a presentar al resto de sus compañeros la imagen que les haya tocado ojalá podamos hacerlo vamos ahora entonces a lo que nos había quedado que me recordaron muy bien lo que tiene que ver con derrame pleural estamos todavía más o menos con el tiempo como para dar derrame pleural y después hacemos el intervalo el recreo que hacemos habitualmente ¿a qué nos referimos nosotros cuando decimos nuestro paciente tiene presenta un derrame pleural sencillo derrame pleural es acumulación de líquido en el espacio pleural si ustedes se acuerdan cuando presentábamos en la radiografía de tórax la pleura decíamos que la pleura es una membrana muy finita más o menos de un milímetro de espesor no se la ve es radiolúcida pero que tiene una doble hoja dos capas una capa interna que es la pleura interna o visceral decíamos que está pegadita al pulmón y otra capa externa o parietal que es la que está pegadita a la pared torácica interna por supuesto entre las dos hay un espacio que se llama espacio pleural que decíamos en condiciones normales actúa como un espacio virtual es decir no lo vemos que podemos llegar a encontrar en condiciones normales en ese levísimo espacio pleural una muy pequeña cantidad de líquido pero que va a actuar solamente como un lubricante para evitar los roces o frotes pleurales cuando nosotros inspiramos y cuando nosotros expiramos en una radiografía en una imagen no lo vemos ahora cuando ese espacio pleural que es virtual se hace real ahí sí lo vamos a ver y se va a hacer real por presencia en ese espacio de dos elementos aire o líquido cuando se acumula aire en el espacio pleural y eso sí lo habíamos visto en la clase anterior vamos a ver lo que habíamos visto traumático atraumático hipertensivo etcétera etcétera dijimos una situación que no es tan frecuente que ustedes se puedan encontrar ahora la otra situación que es esta que yo les estoy mostrando acá el título el derrame pleural que va a ser la acumulación de líquido en el espacio pleural sí es una situación muy frecuente y ustedes la van a encontrar en muchísimas oportunidades como una patología original primaria de la pleura o como una patología secundaria a otros procesos pero que en los cuales la pleura se involucra se compromete y acumula líquido fíjense esta radiografía de tórax que yo les estoy presentando acá un tórax de frente donde si yo les hago la pregunta con sabida es normal o es patológico que me dicen de entrada esto les parece un tórax normal o no así a simple vista sin pensar mucho sin mirar mucho fíjense comparemos como siempre hacemos los dos hemitórax patológico por supuesto lógico comparemos el hemitórax derecho y el hemitórax izquierdo cuál de los dos acá es el hemitórax normal obviamente el izquierdo ¿por qué? y porque tiene densidad aire densidad aire que tiene que ver con la presencia de aire en el espacio alveolar en las vías aéreas en todo lo que es ese espacio respiratorio ahora ¿qué pasa con nuestro hemitórax derecho acá en este paciente? fíjense el aumento marcado de la densidad radiológica fíjense que es un aumento muy importante muy marcado y vuelvo recuerden lo que recién describíamos en la imagen anterior una imagen o un hemitórax radiodenso homogéneo fíjense que la densidad es parejita acá yo no veo broncograma aéreo acá yo no veo una imagen radiolúcida en el medio de esta densidad es parejo es homogéneo y recuerden que hace un momento cuando yo les dije del caso anterior les dije lo homogéneo en general asociamos a contenido líquido el líquido es homogéneo independientemente del líquido que fuera y si yo digo derrame la palabra derrame a mí me está diciendo líquido obviamente piensen en un derrame hemático un derrame sanguíneo un derrame pleural un derrame pericárdico un derrame sinovial el que ustedes quieran siempre la palabrita derrame a mí me está diciendo líquido líquido pero fíjense que se está acumulando en un lugar que normalmente no le corresponde entonces esta imagen radiodensa homogénea fíjense que yo recuerden cómo hago la radiografía seguramente este paciente varón porque no veo sombras mamarias este paciente varón está de pie para hacerse la radiografía siempre que tenemos un paciente de pie y cuando sospechamos o queremos ver un derrame pleural más que nunca de pie y si el paciente no se puede poner de pie que se siente y si el paciente no se puede sentar por sus propios medios lo sostenemos lo tomamos de abajo de los hombros de las axilas y mantenemos el tórax en una posición erecta vertical ¿para qué? para favorecer la posibilidad de que haya esto que ustedes están viendo acá es decir líquido libre en el espacio pleural un supuesto derrame pleural pero fíjense que este derrame pleural tiene un borde que acá está marcado con esta línea de rayitas coloradas tiene un borde neto y por arriba y por adentro de ese borde es prácticamente igual al del otro lado esto este límite este borde superior tiene forma de menisco y acá vamos a una de las formas geométricas que hoy decíamos forma de media luna el signo del menisco que es esto que acá está marcado con el número 2 el signo del menisco es un signo muy característico del derrame pleural ¿qué más podemos decir de este derrame pleural? podemos categorizarlo o encasillarlo de distintas maneras según la cantidad por ejemplo fíjense que si yo tuviera ocupado solamente un tercio del hemitorax por supuesto el tercio inferior el líquido paciente de pie el líquido por fuerza de gravedad va abajo si tuviera ocupado solamente un tercio hablaría de un derrame pleural de tipo 1 también llamado derrame pleural leve si el menisco sube casi como en este caso aunque este está un poquito más subido y me ocupa dos tercios es decir región basal y región media podemos hablar de un derrame pleural de tipo 2 o moderado algunos también llaman intermedio lo mismo y en el peor de los casos si la cantidad de líquido es muy importante fíjense que me va a ocupar todo el hemitorax de arriba hacia abajo absolutamente todo vamos a hablar en esos casos de un derrame pleural de tipo 3 o grado 3 o también llamado derrame pleural grave o derrame pleural severo o me va a dar un cuadro que se va a llamar hemitorax denso si yo digo hemitorax denso digo que todo el hemitorax está denso está opaco está blanco una manera de poder clasificar el derrame pleural de que otra manera lo podemos clasificar según cual sea líquido que esté presente puede ser un derrame pleural inflamatorio donde haya exudado inflamatorio es el líquido más liviano es casi como si fuera agua si alguna vez vieron un exudado inflamatorio ahora puede ser el derrame que aparezca en un paciente infectado grave que se me comprometa la pleura el espacio pleural y se presente en este caso contenido purulento vamos a hablar de un derrame pleural purulento también se llama pio tórax pio tórax la palabrita el prefijo pio quiere decir pus en tórax lo mismo que decíamos en neumotórax en realidad pus en el espacio pleural otra posibilidad el paciente que tiene un traumatismo que le pegan una puñalada lo que fuera y se me acumula sangre en el espacio pleural vamos a hablar de un derrame pleural hemorrágico o también hemático o también lo vamos a llamar se lo suele denominar hemotórax el prefijo hemo quiere decir sangre hemotórax sangre en tórax más específico lógicamente en el espacio pleural ahora piensen ustedes en lo siguiente yo en una simple radiografía no puedo decir si es hemático si es purulento si es exudado yo veo la densidad solamente a lo sumo podré ver más denso o no tan denso más blanco o no tan blanco de todos estos cuál les parece a ustedes que va a ser el más denso el más blanco el más radio opaco radio denso seguramente el de contenido hemático el de contenido hemorrágico porque la sangre recuerden radiológicamente tiene mucha presencia recuerden lo de la hemoglobina la hemoglobina tiene hierro etcétera etcétera la sangre tiene una presencia muy fuerte en la radiografía pero si yo al paciente con un derrame le hago una tomografía computada si la tomografía me puede dar perfectamente cuál es el líquido que está presente porque la tomografía computada maneja lo que vamos a llamar escala Hounsfield o de números Hounsfield lo vamos a ver también después Hounsfield yo les había comentado creo fue el creador del método tomográfico y aplicando esa escala numérica a mí la computadora del tomógrafo me puede decir este líquido es exudado es pus es sangre o fuera de estas situaciones es linfa o es saliva o es bilis o es semen o es líquido cefalorraquídeo o es sudor el líquido que fuera cada uno de los líquidos de nuestro cuerpo tiene un valor determinado dentro de esa escala escala Hounsfield según la densidad tomográfica que tenga por lo tanto la tomografía computada a mí me dice esto es un derrame hemático o esto es un derrame purulento o lo que fuera entonces cuando decíamos esto me ocupa la totalidad del hemitórax vamos a hablar de un hemitórax denso el hemitórax blanco ya te contesto Aileen uno de los de las causas de hemitórax denso una de las causas va a ser el derrame pleural masivo o y acá te contesto a Aileen grado 3 severo todo el hemitórax si me ocupara dos tercios grado 2 moderado si me ocupara un solo tercio el basal el más inferior grado 1 leve ahora si me ocupa la totalidad decíamos un hemitórax denso el derrame pleural masivo grado 3 es una de las causas de hemitórax denso ¿cuáles son las otras? el colapso o la telectasia de todo un pulmón falta de aire en todo un pulmón ¿cuál sería la otra? la tercera la neumonía de todo un pulmón contenido de consolidación purulento dentro de todo de toda esa neumonía que afecta a un pulmón y una cuestión más respecto al tema del derrame pleural les vuelvo les pido lo siguiente miren por favor la radiografía que tenemos acá que nos está sirviendo de guía yo les pregunto lo siguiente vayamos al área donde está presente el derrame la patología ¿ustedes pueden ver acá donde termina el corazón y empieza el derrame? pregunta ustedes pueden ver acá abajo ¿dónde está el límite del hemidiafragma con el pulmón que tiene está cubierto por ese líquido pleural? ¿ustedes pueden ver dónde termina la silueta del mediastino o los bordes vasculares por acá y empieza la imagen del derrame pleural? no 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 todas las respuestas muy bien ¿puedo aplicar signo de la silueta? ¿se acuerdan que habíamos hablado del signo de la silueta? y yo les decía lo siguiente o yo les había comentado lo siguiente signo de la silueta positivo cuando dos estructuras anatómicas normales o patológicas que las tomo como referentes se ubican en el mismo plano me borran los contornos individuales signo de la silueta positivo por lo tanto en esta imagen que tienen acá signo de la silueta positivo entre el derrame y el corazón signo de la silueta positivo entre el derrame y el diafragma signo de la silueta positivo entre el derrame y el mediastino y si quieren signo de la silueta positivo entre el derrame y la pared torácica conclusión el derrame pleural me va a marcar signo de la silueta positivo con todas las estructuras con las que se contacta. Otra característica más para pensar que en este paciente, en esta imagen, yo estoy teniendo un derrame pleural. Contesto una preguntita que me quedó por acá arriba. A ver un segundo. Doctor, me dice Marcos, tuvimos un caso clínico sobre un paciente con derrame pleural. Había una pregunta que decía, cuando pedimos una terapia toracoséntesis, nos facilita en qué momento indicamos. Porque tuve dudas. Primero, sabemos lo que es una toracoséntesis. Es decir, abrir, meter un elemento, sacar líquido, descomprimir como diagnóstico y como tratamiento, lógicamente. ¿En qué momento indicamos? Yo no te lo puedo decir porque no tengo el paciente. No sé de qué paciente se trata. Esa es una conducta clínica médica. La imagen te va a confirmar o a descartar la presencia del derrame, la magnitud del derrame, la ubicación del derrame. Ahora, cuando pedimos la toracoséntesis, yo no soy el que manejo al paciente. El paciente va a estar manejado por su clínico, su neumonólogo, el internista, el terapista o quien fuera. ¿Nos facilita en qué momento indicamos? Bueno, lo mismo, el médico que lo está tratando al paciente decidirá cuándo hacer una toracoséntesis. Obviamente lo tomamos como tratamiento o como terapéutica del derrame pleural. Si lo quiero diagnosticar, no voy a hacer una toracoséntesis, porque yo imaginológicamente lo puedo hacer, porque ecográficamente lo puedo hacer. Y ustedes me dicen ecográficamente, pero ¿y cuándo utilizamos ecografía en tórax? ¿Cuándo es pulmón? ¿Y cuándo es pulmón sano? No, nunca. Porque el aire a mí me corta el ultrasonido, no puedo hacer ecografía. Pero en las dos o tres imágenes que siguen, les voy a hablar de ecografía en el derrame pleural. ¿Por qué nos sirve y cuándo la pedimos? A ver un momentito. ¿Sí? Lo que estaba queriendo preguntar, Marco, es que habíamos encontrado que cuando abarca más de dos tercios del pulmón, se indicaría la evacuación. ¿Podríamos tomarlo así? Entiendo. Ahora sí, ese dato me faltó. Cuando ya hablamos de más de dos tercios, o sea, ya estamos hablando de un derrame pleural entre moderado y severo, ahí, digamos, espontáneamente o solamente con tratamiento médico, es muy difícil que ese líquido pueda solucionarse, o se reabsorba, o desaparezca. Vamos a necesitar de alguna maniobra mecánica, como puede ser la tóracoséntesis, para liberar a ese paciente y descomprimir ese tórax de esa cantidad, que si hablamos ya de grado 2-3, ya hablamos de una cantidad importante del líquido. Ahí sí. ¿La eco para saber la cantidad del líquido del derrame? Más que para la cantidad. Ya les voy a comentar para qué es fundamentalmente. Les muestro esta otra imagen y después vamos al intervalo, porque esta tiene mucha relación con esta que veíamos recién. Otro ejemplo. Por supuesto, se darán cuenta, este es otro paciente, porque acá la patología aparece en el otro hemitórax, del lado izquierdo. Acá tenemos un derrame pleural, como una opacidad homogénea. Nuevamente, con el límite superior, número 2, en menisco. ¿Qué es un menisco? Una línea curva cóncava hacia arriba. Esto es un menisco. Una línea curva cóncava hacia arriba. Hay borramiento del diafragma, por lo que decíamos, signo de la silueta positivo con el diafragma, signo de la silueta positivo con el corazón, con el ventrículo izquierdo, y lógicamente ausencia de broncograma aéreo. ¿Por qué ausencia de broncograma aéreo? Porque ni aunque hubiera lo puedo ver. ¿Por qué razón? Porque fíjense que cuando tenemos un derrame pleural, ustedes van a escuchar, seguramente en las descripciones, en el relato, en la presentación, dos palabritas. O van a escuchar borramiento, o van a escuchar velamiento. ¿Por qué razón? Porque borramiento, a mí me quiere decirlo, significar lo siguiente, que el derrame pleural me borra todo lo que hay por atrás. No veo nada de lo que hay por atrás. Borramiento. ¿Velamiento por qué? Porque hace la comparación con que el derrame pleural sería como si yo le pongo un velo por arriba y no veo nada de lo que está por abajo. Cuando yo a una persona le pongo un velo sobre la cara, no le veo la cara. De ahí lo de velamiento o borramiento, que son términos que van a ir de la mano del derrame pleural. Sofía me dice, ¿puedes repetir las tres patologías del derrame severo las que dan hemotórax? No, no es hemotórax denso, Sofía. Es hemitórax denso. Por favor, sí. Tres. Derrame pleural masivo es una. Atelectasia de todo un pulmón es la otra. Neumonía de todo un pulmón es la tercera. Cuando tengamos los prácticos y vamos a ver casos, vamos a ver inclusive cómo hacemos, cuáles son los síntomas que nos hagan pensar esto es un derrame, esto es una neumonía, esto es una telectasia. Por supuesto, como les dije, adjuntándolo con la clínica del paciente. Porque un paciente con una neumonía que a mí me infecta todo un pulmón, no tendrá la misma clínica de un paciente que tiene todo un pulmón colapsado. O de un paciente que a lo mejor tiene su pulmón sano, pero lo que está comprometido es su espacio pleural en un derrame pleural masivo. Derrame masivo, atelectasia completa y neumonía. Sí, Lucila, exactamente, esas son las tres causas. Ojo, las tres causas más frecuentes. Hay varias otras. Una neumonectomía, cuando se saca todo un pulmón también. Una fibrosis pulmonar difusa, generalizada, severa también. Pero tomamos las tres más frecuentes. Derrame, neumonía, atelectasia. Y les decía, fíjense sobre este caso, si trabajamos un poquito. En base a la magnitud a donde a mí me llega el menisco, ¿qué grado les parece que sería este derrame? ¿Cómo lo podemos calificar o categorizar? Fíjense que me está ocupando, yo les diría, un tercio. De la totalidad del hemitórax, de arriba a abajo. Perfecto. Sí, señor. Sí, Jonathan. Patricia, Claudio, todos me contestaron bien. El que me está borrando, un tercio. La base, la región basal, la región inferior. Y el resto, fíjense cómo por ahí no tiene por qué estar comprometido. Porque yo les dije hoy, el derrame pleural puede ser una patología primaria que empezó ahí en la pleura, o puede ser secundaria o reactiva a otra patología del paciente. Y vamos a hablar, por ejemplo, de derrames para infecciosos, o derrames para neoplásicos, o derrames para traumáticos. En fin, dependiendo de cuál sea la etiología real que a mí me causó ese derrame. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Paramos unos minutitos, nos aireamos un poco, nos distraemos un poquito, y ya te contesto antes de avanzar, Dos Santos, Cortés, Marinaldo. Y después retomamos el tema del derrame. Acá me pregunta este compañero de ustedes si el signo del menisco corresponde a la curva de Damoasó en la semiología. Muy buena pregunta. Exactamente. En la semiología, en la clínica, cuando ustedes lo percuten al paciente o lo ocultan al paciente, fíjense que fácilmente van a encontrar de golpe una alteración en la percusión. ¿Cuál es la percusión normal de un paciente en el tórax? El tórax es sonoro. El tórax suena a aire, a hueco. Es como si yo, les suelo decir, percuto sobre un globo inflado con aire. Percuto, percuto, sonoro, sonoro, y de golpe se me vuelve mate. ¿Por qué? Porque en ese momento comencé a percutir sobre el derrame pleural. Es decir, comencé a golpear sobre el líquido. Es como si yo percutiera sobre un globo, pero inflado con agua. Ese límite semiológico clínico es lo que nosotros llamamos, como puso acá el compañero de ustedes, línea o curva de Damoasó. Radiológicamente no se dice curva de Damoasó, se dice signo del menisco. Pero es lo mismo. A ver, cada una desde su lenguaje. Signo del menisco y más que no lógico, línea de Damoasó clínico. Muy bien. Paramos un momentito. Entonces, si hay preguntas, pónganlas en el chat y ahora yo las veo y las contestamos. Paramos unos minutos y seguimos. Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar entonces. Acá tengo una pregunta que me dice, ¿cuál es la diferencia radiológica del derrame pleural encapsulado y no encapsulado? Bueno, vamos a ir viendo ahora con los otros tipos de derrames que ya vamos a ver, pero el no encapsulado es el que estuvimos viendo, es decir, el derrame pleural libre, el que el líquido circula libremente por el derrame pleural, por el espacio pleural. El encapsulado es aquel que de alguna manera tiene algún límite, algún tabique, alguna barrera, alguna cápsula que lo contiene en un punto determinado. Puede no darnos menisco, puede no ocupar las partes más bajas, dependiendo de dónde se ubique. Y en base a eso, vamos a ir viendo algunos derrames pleurales que son atípicos. Fíjense que los dos casos que habíamos visto anteriormente son típicos, es decir, clásico, el común, el más frecuente, paciente de pie, decíamos, o por lo menos con el tórax en una posición vertical, para que se marque o favorecer el signo del menisco y demás. Ahora, fíjense que hay algunos otros que no van a tener esas características. Y acá nos presenta como derrame pleural atípico, uno de los atípicos, el intracisural. Si yo digo intracisural, estoy diciendo el derrame que se está ubicando, que se está encerrando, por así decir, dentro de una cisura. Y observen esta radiografía de tórax de frente que tenemos acá. Fíjense lo que nos está marcando esta flechita colorada. Acá hay una imagen radiodensa, radiopaca, más o menos ovalada, que se proyecta en el hemitoras derecho, en la región media, fíjense, periliar media, de bordes definidos, lisos, regulares, de tanto por tanto, todo lo que ustedes quieran. Esto, esto que ustedes tienen acá, puede corresponder a varias etiologías. Ahora, fíjense esta característica. Frecuentes en la cisura menor, porque esta región es la que corresponde a la cisura menor. Si ustedes recuerdan, la cisura menor es la que divide el lóbulo superior hacia arriba, del lóbulo medio hacia abajo y hacia adelante, en el pulmón derecho, por supuesto, que es el que tiene los tres lóbulos, las dos cisuras. Tiene una forma elíptica, forma de elipse. Una elipse es como si fuera un círculo que nosotros lo deformamos, lo convertimos en un óvalo de extremos afinados o afilados o puntiagudos. Forma elíptica, margen lateral afilado hacia la cisura menor, acá. Fíjense que es como que acá tiene una puntita, como un piquito, digamos. Dice, frecuentes en la insuficiencia cardíaca. Es decir, en este caso podríamos hablar de un derrame pleural paracardíaco en relación a alguna alteración en la función cardíaca o cardio circulatoria. Fíjense que este tipo de derrame pleural atípico, el intracisural, también ustedes lo van a encontrar en la bibliografía como tumor evanescente o tumor fantasma. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué tumor evanescente o tumor fantasma? Porque fíjense que esta es una imagen radiodensa, localizada, heterogénea, porque fíjense que en su interior tiene áreas menos densas que el resto. Yo les dije, cuando es una imagen densa, heterogénea, habría que pensar hacia lo palenquimatoso, lo tumoral, lo sólido. Pero tiene una característica. Si esto fuera un tumor real, piensen que ese tumor, si no se opera, si no se saca, si no se hace cirugía, no va a desaparecer. O podrá mejorar con radioterapia, con quimioterapia, pero el tumor va a estar. ¿Por qué evanescente o fantasma? Porque este tumor, entre comillas, que es un derrame pleural atípico de origen cardíaco, cuando yo al paciente le soluciono su insuficiencia cardíaca, médicamente, terapéuticamente, normalizo su función cardíaco, cardíaca deja de ser un insuficiente cardíaco, para ser un suficiente cardíaco, el derrame, que va a ser secundario a esa disfunción, va a desaparecer. Desaparecer sin ninguna metodología invasiva, quirúrgica, nada por el estilo. Evanescente, ese término quiere decir que desaparece, que se esfuma. Fíjense que cuando ustedes vean, o ya vieron, no sé, en dermatología, las cremas de colocación sobre la superficie de la piel, justamente las cremas son evanescentes. Porque si yo me pongo una crema en las manos y me froto un poco las manos, al cabo de un ratito, esa crema desapareció. Se evaporó, se absorbió, pero desapareció. Si es una crema, si fuera una pomada, va a tener un excipiente oleoso, graso, y va a demorar más tiempo en desaparecer. Y si en lugar de una pomada fuera un ungüento, tiene la mayor concentración de excipiente graso aceitoso. Son las que mayor tiempo permanecen en superficie. Las cremas son evanescentes. ¿Qué quiere decir? Desaparecen. ¿Por qué fantasma? Y porque es como si fuera un fantasma que aparece y desaparece. Aparece cuando hay la insuficiencia, se trata, desaparece cuando se trató la insuficiencia. Eso es lo que ustedes van a encontrar en la bibliografía, descripto como tumor evanescente o fantasma. Este tipo de derrame pleural, que es atípico, es infrecuente, es raro, y en este caso de origen cardíaco. ¿Qué más tenemos que mencionar? Otro tipo de derrame pleural atípico, infrecuente, raro, especial, digamos, es el derrame subpulmonar. Fíjense que si yo digo subpulmonar, estoy diciendo, es de tan pequeño volumen que queda por debajo del pulmón. No me ocupa el seno costofrénico con la forma de velamiento característico, sí me modifica la forma curva, convexa del diafragma, pero estoy entre que es y no es un derrame. No tengo la seguridad. Fíjense esta imagen, acá. Fíjense que acá, la variante, o lo anormal que yo tengo, es que este borde inferior, que correspondería a la cúpula diafragmática, ya no es una cúpula, es una imagen bastante más plana, pero inclinada, de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. No tengo un menisco por acá, no tengo un menisco, pero tampoco tengo este seno costofrénico derecho libre. Está ocupado, está borrado, está velado. Todo eso a mí me hace suponer que acá haya una pequeña cantidad de líquido pleural acumulado de ubicación subpulmonar, es decir, por debajo del pulmón. O si ustedes quieren, entre el pulmón y el diafragma. ¿Qué puedo hacer para confirmar o descartar la sospecha diagnóstica de que esto sea un pequeño derrame pleural? Dos posibilidades. Una, le hago esta radiografía que está acá. ¿Cómo pido esta radiografía? Fíjense que esa es, observen ustedes y presten atención a lo que les voy a decir. Una radiografía de tórax de frente, porque la proyección es de frente, en decúbito lateral. Porque este paciente, fíjense cómo están viendo el tórax, ustedes lo tienen acostado sobre la mesa radiográfica de costado, decúbito lateral. Esta radiografía pertenece a este paciente. ¿Qué decúbito lateral es? Decúbito lateral derecho. Es decir, le estoy haciendo apoyar sobre la mesa el lado derecho. El decúbito lateral derecho es cuando giramos y nos ponemos del lado derecho. En decúbito lateral izquierdo es cuando giramos hacia el otro lado y nos acostamos sobre el costado izquierdo. Apoya el lado de la lesión. Lo dejamos un ratito. No hacemos inmediatamente la radiografía. Esperamos unos minutos. Le damos tiempo. ¿A qué le damos tiempo? A que este posible líquido que está acumulado guardadito ahí abajo, por gravedad, fíjense, siempre va a buscar la parte más baja, más declive, que va a ser esta que está acá, porque el paciente está acostado, de costado, del lado derecho. Y esta imagen que acá me están mostrando estas dos flechitas coloradas, fíjense, a mí me dice que el líquido, pequeña cantidad, que estaba por acá, al acostarlo a este paciente en decúbito, se acumula sobre esta parte más declive. Confirmo la sospecha diagnóstica de un derrame subpulmonar del lado derecho. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Desde la imagen para confirmar o descartar este pequeño derrame pleural. Esto que aparece acá. Le puedo hacer una ecografía. ¿Y por qué les digo, a lo mejor esto me hace un poco de ruido? Porque ustedes no van a escuchar prácticamente nunca que cuando el paciente sea un paciente con alguna patología pulmonar, respiratoria, etcétera, digamos, vamos a hacerle una ecografía. ¿Por qué razón? Porque el contenido normal, mayoritario, del pulmón es aire. Y el aire no se entiende con el ultrasonido. El aire corta, aborta el ultrasonido. Es decir, ultrasonido que yo emito desde el transductor de mi equipo y tiene que retornar en forma de eco, para hacer la ecografía, la ultrasonografía. El aire a mí me corta el ultrasonido. Si yo pongo el transductor sobre el tórax del paciente, cuando el ultrasonido empiece a penetrar a través de la caja torácica, se va a encontrar con aire. ¿Se terminó? No tengo imagen, no tengo eco, no tengo retorno. ¿Y por qué sí en este paciente? Porque si este paciente, fíjense, acá, en esta radiografía, o acá, como lo vemos, tiene líquido inmediatamente cerquita de la pared externa, porque está en el espacio pleural, cuando yo le coloque el transductor, le apoye el transductor, con lo primero que se va a encontrar es el ultrasonido cuando penetra a la caja torácica, va a hacer con líquido. Entonces, va a rebotar bien en el líquido, se traslada, viaja, rebota bien en el líquido, y me va a dar una buena señal ecoica. Voy a tener un buen eco. Y a mí me va a decir, sí, señor, acá hay líquido. Es un derrame pleural. ¿Dónde más, para afianzar un poquito esto, dónde más o cuándo más vamos a hacer ecografía en el tórax? Cuando nuestro paciente sea un cardíaco, un cardiópata, o tenga alguna patología cardiovascular. Y ahí le podría hacer al paciente, ya lo vamos a ver cuando estudiemos la parte cardiovascular. Le podría hacer una ecocardiografía, que es la imagen ecográfica del corazón, porque vamos a actuar sobre un órgano que es el corazón, un órgano hueco, que está repleto de sangre, de líquido. Voy a tener ecos. O lo que le voy a hacer es una ecografía Doppler. ¿Qué es la ecografía Doppler o la ecodoppler? La ecografía que vamos a realizar sobre los vasos sanguíneos. Ya sean Doppler arteriales o Doppler venosos. ¿Por qué? Sencillo, la misma explicación. Voy a actuar sobre un elemento que es un vaso sanguíneo, ya sea una arteria o una vena, que en su interior yo tengo líquido circulante, tengo sangre, voy a tener una muy buena respuesta ecoica. Puedo hacer ecografía. En este caso, también, porque voy a trabajar sobre esta pequeña cantidad de líquido que a mí me permite obtener una imagen. ¿Alguna pregunta hasta acá? Otra posibilidad con la que me voy a encontrar, ¿en qué derrame hay, en qué patología, me pregunta Karina, hay derrame subpulmonar? En cualquier patología, Karina, me puede aparecer un derrame subpulmonar. Subpulmonar hace alusión a que es un derrame de muy poco volumen, de muy escaso volumen, nada más. No es que sea privativa de esta o de esta otra patología. Cualquier patología que tenga un derrame pleural pequeño en cuanto al volumen, primero seguramente va a ser subpulmonar y después irá subiendo y me borrará el seno costofrénico y me irá marcando el menisco y ascenderá a grado 1, grado 2, grado 3, lo que fuera. Y fíjense esta otra imagen, otro tipo de derrame, pero acá ya un poquito más combinado, por así decirlo. Acá estamos observando un par radiográfico de tórax. Radiografía de tórax en proyección de frente, radiografía de tórax en proyección de perfil. Y me encuentro con lo siguiente. Vamos al frente primero. Un hemitorax derecho con características normales, un buen contraste, bastante penetrado, porque estoy viendo bastante en blanco y negro, ¿se acuerdan que dijimos? Pero a nivel del hemitórax izquierdo, yo tengo una radiolucidez correspondiente al aire, normal, muy parecida al otro lado, pero resulta que acá, de golpe y en forma abrupta, cambió la densidad. En lugar de ser radiolúcido aire, pasa a ser radiodenso líquido. Pero con una característica, yo acá no estoy viendo el menisco, ese límite superior curvo cóncavo hacia arriba, que decíamos tiene forma de menisco. No, acá yo veo una línea absolutamente recta, veo un nivel, y a esta imagen, que en el perfil la veo así, vamos a llamar nivel hidroaéreo. ¿Qué es un nivel hidroaéreo? Acumulación, escuchen bien, acumulación de líquido y aire juntos dentro de un espacio cerrado, dentro de una cavidad o de un espacio anatómico cerrado. Es decir, si yo tengo acá, radiolúcido arriba, radiodenso, radiopaco, homogéneo acá abajo, con una línea recta horizontal que divide, vamos a hablar de contenido patológico, líquido y aire dentro de un espacio. ¿Dentro de qué espacio en este caso? Dentro del espacio pleural. Entonces vamos a hablar de un hidroneumotórax. ¿Qué quiere decir hidroneumotórax? Presencia de líquido, el que fuera, y aire en el espacio pleural. Otra vez, no en el tórax como tórax, en el espacio pleural. Característica, no tiene menisco, tiene nivel hidroaéreo. Y esta palabrita, este término, nivel hidroaéreo, lo vamos a ver muchísimo cuando estudiamos después la radiología del abdomen. Ahí vamos a encontrar también esto. Lo pongo de costado al paciente, lateral para hacer un perfil, y acá tienen el nivel hidroaéreo. Pero en un espacio cerrado dentro del espacio pleural. Porque si esto fuera absolutamente libre este líquido, yo acá no tendría por qué tener radiolucides, piensen ustedes, tendría que ser todo absolutamente radiodenso y homogéneo. Y yo tengo que acá se me está acumulando el líquido. Esta parte está indemne, porque este derrame pleural no me ocupó la totalidad del derrame pleural. Me ocupó del espacio pleural. Me ocupó una parte. Y de alguna manera, fíjense que hay un borde, está encapsulado. Está dentro de un espacio más chico de ese hemitórax. Esta es la característica entonces del hidroneumotórax. Por ahí, cuando corresponde a un paciente traumatizado, un apuñalado, un herido, inclusive se suele llamar de, se suele hablar de un hemo-neumotórax. Por la misma maniobra, fíjense, del cuchillo, del puñal que entra, que disrumpe, que abre la pared, me va a entrar del medio ambiente, aire, o que puede estar viniendo adentro del pulmón, y sangre. Entonces voy a tener hemo-neumotórax, sangre y aire en el espacio pleural. Lo vamos a ver bastante frecuentemente en los pacientes con traumatismos de tórax. Cuando veamos después la parte de traumatismo en nuestro articular, lo vamos a volver a ver. Muy bien. Y nos estaría quedando heterogénea. Depende cómo lo tome Natalia el término heterogéneo. Porque esto es denso y homogéneo. Ahora, si yo tomo la totalidad como reparo, como referencia, sí, porque acá está más denso y acá no está denso. Pero en realidad es homogéneo. Fíjense en el frente, podemos decir que es una imagen homogénea porque está el líquido. ¿Se entiende? Y para finalizar, vamos a hablar de un último signo. Que quiero que lo entendamos bien. Fíjense, ¿por qué lo ponemos acá este signo? Porque en realidad estamos hablando en esto que hablamos hoy, la clase anterior, de patologías que involucran a la pleura o al espacio pleural. El neumotórax, el derrame pleural, etc. Y acá a mí el título de esta imagen me dice es una pregunta, un interrogante. Y me dice pulmonar o extrapulmonar. Y me da dos imágenes. Dos radiografías de tórax. Acá tenemos una radiografía de tórax en proyección de frente, parcial, porque fíjense, acá tenemos el corazón, estamos viendo prácticamente el hemis y tórax izquierdo en exclusividad. Y en esta otra una radiografía de tórax de frente, pero donde estamos viendo bien, digamos, el hemis tórax derecho, no el otro. Esto es aleatorio, no importa. Pero fíjense, lo siguen. En esta, corazón, decíamos, hemis tórax izquierdo y acá yo veo una masa, una imagen densa, grande, densa, opaca, bastante homogénea, que tiene un contorno neto, un borde neto, definido, fíjense, en base a la senología que hoy hicimos, y yo, la pregunta que me hago o que hago es la siguiente, esto que está acá, esta masa, y ahora voy acá, ¿es pulmonar o extrapulmonar? ¿Qué quiero decir? ¿Esto es algo que está creciendo dentro del pulmón y se apoya contra la pleura? ¿O es algo que se está desarrollando en el espacio pleural, me despega la pleura y me está creciendo hacia el pulmón? ¿Se entiende? ¿Qué tengo que hacer? Voy a aplicar un signo que se llama signo del ángulo o de los ángulos. También algunos dicen signo de los ángulos de Bernou, porque Bernou es el que lo describió, si no se acuerdan el nombre, no importa, signo de los ángulos. Y presto atención, acá tiene el marcado con colorado, al ángulo que se forma entre la masa o la imagen que yo estoy viendo acá y la pared torácica, la pared costal torácica. Y fíjense que este ángulo es obtuso. Si yo digo obtuso es un ángulo abierto, esto es un ángulo recto, 90 grados, el ángulo obtuso es el ángulo abierto, que mide más de 90 grados, obtuso. Bueno, cuando el ángulo que marca o que se marca entre la masa la imagen y la pared es obtuso, esa masa es extrapulmonar, es decir, está creciendo por fuera del pulmón, obviamente, si yo digo por fuera del pulmón estoy diciendo en la pleura, no queda otra, en el espacio pleural. Es algo que está creciendo en el espacio pleural y me está despegando las dos hojas pleurales y me está creciendo esta visceral que está acá hacia adentro se está desplazando. Esto es una patología extrapulmonar. Ejemplo, ustedes me dirán ¿y qué patología extrapulmonar puede ser? ¿qué patología pleural? Puede ser un derrame pleural encapsulado que esté cerradito en este espacio, puede ser un tumor bastante frecuente en pleura muy maligno de muy mal pronóstico que se llama mesotelioma pleural difuso. Mata al paciente casi sin posibilidad de hacer otra cosa. Me da esta imagen. Puede ser también un hematoma en el espacio pleural pero eso entraríamos dentro de un derrame pleural encapsulado, un derrame hemático, un paciente que ha tenido un traumatismo y la pleura digamos es como que se pudo defender y encapsuló. Por lo tanto la patología está en la pleura. ¿Puedes repetirlo del ángulo por favor? Sí, acabo de decirlo. Cuando el ángulo que se forma entre la densidad, la masa, la imagen y la pared, el ángulo como yo le estoy marcando acá con el cursor es obtuso, ángulo obtuso quiere decir ángulo abierto que mire más de 90 grados, esto es extrapulmonar, esto está por fuera del pulmón, es decir, está en el espacio pleural y me está despegando la pleura y me está achicando el pulmón, pero está en el espacio extrapulmonar, está en la pleura. Por el contrario, si yo tengo este otro paciente con una imagen densa, radio densa, radio opaca, grande, importante, que se proyecta sobre el hemitórax derecho, que me está ocupando prácticamente los dos tercios del hemitórax, fíjense, que tiene bordes netos, definidos, lisos, regulares, y que si tengo en cuenta el borde de esta masa, de esta estructura, con la pared, acá abajo también se ve, no tanto, pero acá se ve muy bien, generalmente evaluamos el ángulo superior, ángulo entre la masa o la estructura sospechosa y la pared, el ángulo es agudo, ¿qué quiere decir agudo? Quiere decir un ángulo que mida menos de 90 grados, esto es un ángulo agudo, también se llama ángulo cerrado, esto que está acá quiere decir que es algo pulmonar, es algo que está creciendo, que se está desarrollando dentro del pulmón y se apoya contra la pared, se apoya contra la pared, me forma un ángulo agudo, un ángulo cerrado, esto es lo que se conoce los dos como signos del ángulo o de los ángulos, ángulos obtusos, la patología está en la pleura, ángulos agudos, la patología está en el pulmón, es nada más que un signo o un parámetro de ubicación de una patología determinada, nada más que eso. Muy bien, alguna pregunta hasta acá, alguna pregunta que me quieran hacer porque acá vamos a cortar la semana que viene, el lunes que viene, vamos a comenzar con otro tema muy importante que es el tema de nódulos solitarios, nódulos de pulmón y masas pulmonares, pero hasta acá llegamos con esta cuestión. Si hay alguna pregunta me la ponen en el chat y yo ya la veo y la contesto, de igual manera les quiero comentar algo. Hoy estuvimos en contacto con la doctora Bongers y ya hay varios talleres que están preparados, ella los va a ir subiendo en el aula para que ustedes tengan toda la complementación de lo que estamos viendo en el teórico y después subiremos estos power que los utilizamos para los teóricos. Les digo después cuando terminemos de ocupar toda esta parte teórica. Mientras tanto yo les pediría que vayan fijándose, vayan leyendo, vayan masticando todos esos power que tienen que ver con los talleres que es un poco reafirmar o repasar todo lo que nosotros estamos viendo acá. Fíjense que yo les decía este espacio en que compartimos juntos es teórico pero si ustedes piensan se dan cuenta esto no es teórico esto es teórico práctico porque nosotros no vamos a hablar nunca solamente de teoría salvo al principio por una cuestión básica sino siempre vamos a trabajar sobre una imagen por lo tanto nuestros encuentros realmente van a ser teórico prácticos lo mismo en los talleres ustedes van a ver que son encuentros con características teórico prácticas porque van a encontrar recuperación de contenidos teóricos pero con la apoyatura de la imagen lógicamente así que vayan vayan viéndolos ya están siendo subidos pregunta de Jonathan siempre es específico ese signo de los ángulos de ubicación pulmonar o extra sí sirve para eso nada más se aplica en radiología y se aplica también en tomografía computada que ya lo vamos a ver cuando analicemos tomografía para ubicar o diferenciar mejor dicho si una imagen una estructura una patología es pulmonar o es preural Marcos Pereira me pregunta ejemplos de patologías con ángulos agudos esta que está acá por ejemplo un gran tumor pulmonar un gran cáncer de pulmón que está creciendo y se apoya contra la pared un gran quiste hidratírico que también que puede ser esto porque fíjense que es denso homogéneo parejito un gran quiste hidratírico de un tamaño enorme que se me está apoyando contra la pared son ejemplos pueden ser estructuras más chicas un nódulo pulmonar pulmonar en pulmón lo vamos a ver la semana que viene tengo la pared tengo el nódulo y se apoya contra la pared por lo tanto el ángulo también será agudo nada más que para determinar si una patología es pulmonar o es pleural también lo vamos a utilizar en tomografía aunque la tomografía de por sí a mí ya me ubica mucho mejor una imagen por el plano de corte en tomografía yo no tengo superposición de imágenes que sí tengo en la radiología Sanders doctor el mesotelioma era obtuso sí por supuesto porque el mesotelioma que podría ser esto que está acá es un tumor pleural entonces si está en la pleura los ángulos van a ser obtusos pueden ser metástasis en pleura una siembra una siembra pleural metastásica líquida que me va a dar también esta misma característica puede ser un piotórax es decir un derrame pleural encapsulado purulento me va a dar ángulos obtusos puede ser un hematoma encapsulado en la pleura me va a dar un hemotórax me va a dar ángulos obtusos es pleural bueno estamos prácticamente ya en hora alguna otra pregunta si no hay ninguna pregunta les vuelvo a repetir comiencen a meterse en el aula en el aula miren vean analicen los talleres y la semana que viene entonces vamos a continuar ya el día lunes a las 5 de la tarde que es nuestro horario los que son extrapulmonares proyectados en la radiografía que nosotros trabajamos lógico alguna otra cosa bueno si no hay preguntas les agradezco por la presencia de todos ustedes y nos encontramos nuevamente el lunes a las 5 de la tarde vamos a continuar con las imágenes patológicas de todas nos vemos